Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, Luna Ascendente y Venus. Aries, el signo que más me apoya, gracias por tanto cariño, por tanto amor. En esta ocasión les traigo el video para el mes de diciembre. Yo espero la verdad que lo disfruten con mucho cariño, con mucho amor y con mucho agradecimiento. Les grabo este video como siempre todos. Como les dije, ustedes son el signo que más me apoyan. No se han dejado quitar su lugar. Vienen hasta de otros signos a tirar M en los comentarios porque les molesta tanto que yo les doy a ustedes más tiempo, pero es realmente devolviéndole todo el cariño y todo el respeto que ustedes tienen hacia mí. No realmente es, o sea, como por otra cosa. Yo siempre digo que amor con amor se paga y ustedes se han ganado un lugar muy bello en mi corazón. Así que ustedes son el signo que faltan menos al respeto y siempre están como apoyándome. Así que gracias de verdad por eso. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene. Feliz Navidad, ya diciembre increíble, ya se va el año. Yo espero que, bueno, el año que viene sea mucho mejor para nosotros y para todo el mundo. Y la verdad es que gracias por su apoyo. Para las personas que no lo saben, me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Junto con estas lecturas van a estar encontrando las lecturas semanales. Ya acabo de grabar la lectura semanal para Aries, así que la pueden estar encontrando como siempre. Otra cosita que les quería estar diciendo es que recuérdense que este tipo de lecturas son generales y no son personales. No le puede estar acertando a todo el mundo. recuérdense que las personas que se quieren estar comunicando conmigo pueden estar encontrando mis datos de contacto en el intro del canal, donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, revelenme el futuro para Aries, Luna, Ascendente y Venus en este mes de diciembre. Lo primero que yo veo para mis adorados arianos y arianas es buscar alternativas para la salud. Aries definitivamente va a estar un poquito incómoda, incómodo. Los veo ustedes con falta de sueño, con muchos dolores en las caderas, en la espalda, en las piernas. Muchos van a estar yendo al quiropráctico, muchos van a estar teniendo masajes terapéuticos. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que lamentablemente hay muchas personas que están demasiado pendientes de ustedes. Eso les salió también en la otra lectura y aquí estoy viendo que la envidia tan grande que le tienen a Aries por todo lo que ha logrado esa energía van a tener ustedes que batallar bastante duro contra eso para quitárselo. Aquí estoy viendo el número 63. Aquí veo una alegría económica que viene para ustedes. Aquí veo como si usted firma un papel o le dan como un cheque de algo. Veo aquí el número 57. Esto puede estar pasando el día 5 o el 7. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ese número le va a estar dejando muy buena suerte el 57, el 32. Aquí está saliendo que muchos pueden estar yendo un casino y pueden estar como ganando. Veo todo lo que tiene que ver una alegría bastante grande que usted va a estar teniendo. Hay algo que usted firma. Hay algo, un trato como que usted como que recibe. Aquí veo una persona de poder que utiliza como un sombrero que puede estar como llegando a su vida. Veo que esta persona tiene la letra E. Marca mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes reconciliándose con una persona de su pasado y esa persona necesariamente no tuvo que tener una relación con ustedes sino que hubo como un cierto como flirteo. Aries tiene que cuidarse mucho de todo lo que tiene que ver la azúcar alta, el colesterol y la presión. Aquí de hecho veo que las personas que tienen diabetes pueden estar lamentablemente teniendo algún tipo de complicación con un pie. Tienen que tener cuidado principalmente las mujeres que son la que más se arreglan. Pueden estar teniendo como algún tipo como de pedicure o algo así y pueden estar teniendo como una cortada. Veo aquí el número 60, veo aquí el número 9 en grande. Ustedes pueden llegar a tener como 9 bendiciones. Aries tiene que tener cuidado con las rodillas, las piernas y con la depresión. Ustedes van a estar bastante llenos de energía que no van a poder controlar su energía y muchas veces no van a estar pudiendo dormir. Tienen que hacer meditaciones y todo este tipo de cosas. Veo un hecho curioso con la torre Eiffel de todo lo que tiene que ver con Francia, París. Pueden estar ustedes quizás visitando un lugar que tenga esto o lo pueden estar viendo en la televisión. Aquí estoy viendo como una alegría. Veo que ustedes realmente cierran el año con un broche de oro. El 24 va a ser un día sumamente especial. Veo que la vida a ustedes les va a estar como regalando algo. Van a estar ustedes desgustando algún tipo de como vino o degustación de algún como lugar. Yo veo un lugar muy como fino, vamos a decir así, que ustedes le pueden estar como ofreciendo algo. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo un interrogante. También está saliendo que ustedes no van a estar sabiendo qué hacer con respecto a una persona que se va a estar como acercando. Yo siento y vuelvo y veo todo lo que tiene que ver que hay alguien que la vida quizás le dio un escarmiento y se dio cuenta que las ama o los ama. Y esta persona se va a estar como acercando para buscar como comunicación con Aries de nuevo. Veo todo lo que tiene que ver que se pueden estar quemando la lengua. Tienen que tener cuidado con bebidas calientes. Aquí está saliendo que pueden estar haciendo ejercicios de estiramiento para dolor de espalda, para dolor de las piernas. Veo todo lo que tiene que ver algo relacionado con una persona del elemento de agua. Cáncer de escorpión o piscis arias puede estar en el medio de una pelea de dos personas para evitar como algo peor. Aquí está saliendo que ustedes le van a estar dando las gracias al cielo, a los ángeles por un milagro que se le va a estar como concediendo. Eso puede ser como algo relacionado con amor. Aquí yo veo a alguien que les regala flores también a ustedes. Entonces, marca mucho todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un globo aerostático. Esos son, en inglés se llama hot balloon. Son de estos globos que la gente se sube, que parece ser una canasta y suben y vuelan y se van y miran por todo lo que tiene que ver como un paisaje. Aquí está saliendo que Aries se va a estar sacando unas fotos. Esto puede ser una foto como familiar, pero al mismo tiempo yo siento que tiene que ver trámite de algún tipo de documento, pasaportes o algo por el estilo. Aries va a estar que no va a poder más de todo lo que tiene que ver las responsabilidades. No va a tener usted tiempo para nada. Se le va a estar acumulando todo. Los ve ustedes con precisamente como con insomnio por este estrés tan grande que le viene a ustedes en este periodo. Muchos van a estar viajando. Aquí veo que van a tomar un avión. Aquí veo que pueden estar teniendo un hecho curioso con un avión, con un aeropuerto. Sale que Aries puede estar comprando una parte de ropa como accesorios, bolsas, por ejemplo, carteras y van a estar comprando como regalos para personas bastante importantes. Aquí veo una alegría que usted le puede estar trayendo a niños. Las personas que no tienen niños definitivamente van a estar buscando la manera de hacer una obra de caridad. Los veo practicando mucha magia para conseguir todo lo que tiene que ver con más economía. Aquí está saliendo que ustedes van a romper definitivamente con una energía que los venía bloqueando desde hace mucho tiempo. Los veo practicando muchos rituales de corte, muchos rituales de atracción. Los veo trabajando mucho con San Miguel Arcángel, con San Santiago y así sucesivamente. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que puede estar usted preocupada o preocupado por un viaje en el cual se puede estar atrasando. Aquí está saliendo que Aries va a estar muy empoderada y muy empoderado con todo lo que tiene que ver la seguridad que tenga en sí misma o en sí misma. Puede estar mandando al infierno a varias personas que puedan estar siendo como arrogantes. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un arma. Tienen que tener bastante cuidado. Pueden estar conociendo una persona que utilice armas o esto puede ser como un policía o lo que sea. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar comprando una joya cara o empeñándola, ok? Según todo lo que tiene que ver con su situación. Aquí se ve un corte de energías negativas. Veo mucha suerte con el número 37, lo siento perdón. Veo mucha suerte con el número 2. Veo una persona del signo sagitario que va a estar como llegando a su vida. Hay alguien que le regala algo, le puede estar regalando como una figurita o algo por el estilo. Ustedes también pueden estar recibiendo como una figurita por correo de algún tipo como de deidad o de diosa para hacer como algún tipo como de ritual. Los veo poniéndose como las pilas grandemente para el año que viene para estar atrayendo mucha prosperidad y mucha abundancia. Aquí está saliendo una llamada bastante importante que ustedes reciben. Sale que a su vida va a estar llegando como la alegría y la tranquilidad después de mucho tiempo que ustedes la buscaron. Para las personas que habían tenido como muchos problemas en su pareja, definitivamente pueden estar teniendo como una tranquilidad sumamente grande. Veo todo lo que tiene que ver el número 16. El día 16 va a ser un día como bastante importante. Pueden estar ustedes pegándose como la lotería ese día. Aquí veo que van a estar recibiendo algo muy positivo. Una llamada como muy positiva. La letra E. Definitivamente sale mucho en todo lo que tiene que ver como su tasa, visitas al médico. Aquí está saliendo una conversación sobre un plan nuevo que a ustedes le pueden estar poniendo para mejorar todo lo que tiene que ver su salud. A Aries definitivamente le pueden estar iniciando algún tipo de tratamiento para un hueso o algún tipo como de problema. Veo aquí el número 11. Veo aquí el número 66. Marcan mucho todo lo que tiene que ver el 26. El día 26 va a ser un día como bastante importante. A Aries tiene que tener cuidado con la tradición de una persona. Aquí yo veo que hay alguien que le va a estar clavando como el cuchillo por atrás. Esto puede ser una pareja o puede ser un conocido. Aries va a estar trabajando mucho con todo lo que tiene que ver el poder de la palabra. Se va a conectar mucho con todo lo que tiene que ver como la prosperidad, la energía, como del dinero, de la prosperidad, de la abundancia. Lo veo comprando zapatos y ropas nuevas y planificándose sobre todo. Puede estar usted tomando algún tipo de pastilla como para el insomnio. Marcan mucho todo lo que tiene que ver una paz muy grande que usted va a estar teniendo como en su vida o en su alma. Aquí está saliendo una persona que le viene a atacar con todo lo que tiene que ver algún tipo como de confrontamiento. Esto puede ser por medio de un chisme. Siento mucho que esto tiene que ver una energía familiar que le puedan estar hablando a ustedes de que tú hiciste esto, que por qué hiciste tal y tal cosa. Y usted definitivamente va a estar mandando al infierno a todo el que se meta con su vida o le quiera venir a quitar su paz. Ustedes saben que lamentablemente hay personas que lo único que hacen en la vida es quitarle la paz al otro y no pueden estar como tranquilos. Esto principalmente para todo lo que tiene que ver familiares, no sé, que se metan en donde no se tienen que meter. Siento mucho que San Miguel Arcángel el día 3 o el día 30 los va a estar limpiando, los va a estar como librando de mucho, de un peligro, ¿ok? Así que ya saben, se encomiendan a él siempre con su medallita, marcan mucho todo lo que tiene que ver. Vamos a ver mis espíritus que no soy yo, sino ustedes. Por favor, desvelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, siento que Aries va a estar haciendo algún tipo de plan con todo lo que tiene que ver su peso. Los veo preocupados mucho por el peso, se van a estar como pesando bastante, pero van a estar intentando tener algún tipo como de dieta como nueva o van a estar visitando incluso como un médico para ver si hacen algún tipo de tratamiento. Veo también el número 19, el número 5. Veo que el día sábado, un día sábado, perdón, se pueden estar, o sea, llevando como la sorpresa de su vida con respecto a todo lo que tiene que ver algún tipo como de ganancia en la lotería o en los juegos azar. Así que ya saben, no es que se vayan a estar apostando todo el dinero que tienen, pero intenten que la suerte es loca y a cualquiera le toca, dicen por ahí. Veo un hecho curioso con algodón, con un campo de algodón, marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar haciendo, me viene como una visión que ustedes muchos van a estar haciendo varias limpiezas. Hay una limpieza muy buena que tienen que tener bastante cuidado, por supuesto, y es que ustedes van a coger mucho algodón y lo van a estar empapando de alcohol y se lo van a estar como pasando como si eso fuera una esponja por todo el cuerpo. Y eso lo van a estar quemando. A Aries yo lo veo quemando muchas cosas en su vida para recuperar como todo lo que tiene que ver la suerte. Aquí veo una persona que le pide como perdón y una persona que ya no puede más del sentimiento que siente hacia Aries y le confiesa su amor. Siento mucho que esto tiene que ver con una persona quizás de su pasado, que usted quizás nunca tuvo una relación con esta persona, pero esa persona al fin y al cabo va a estar reconociendo que Aries es el amor de su vida. Yo siento que hay alguien que reconoce los sentimientos que tiene por Aries. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que tiene que ver el tarot de Marsella. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, aquí está saliendo la justicia. La dejamos aquí. Definitivamente un hecho curioso con un hombre de ley que puede ser un abogado, puede ser un policía. Siento mucho también que a ustedes le puede estar llegando una comunicación o una carta relacionada con todo lo que tiene que ver algo de justicia. Tienen que tener bastante cuidado con esto. Pero siento que para las personas que quieren tener una relación le va a estar llegando una persona muy apoderada o muy empoderado en todo lo que tiene que ver. Algún tipo de trabajo relacionado con la justicia. Quienes están esperando un documento, ese documento viene. Aquí está saliendo que hay alguien del elemento de agua que puede estar como llegando a su vida con intenciones de buscar problemas. Mucho cuidado con personas del elemento de agua. Más que todo lo veo como un hombre, pero quién sabe. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver un dinero que viene para ustedes por medio de su casa. Algo largamente como esperado para las personas que estaban esperando esto. Aquí se ve que a usted se le puede estar muriendo o su pareja, Dios los libres, o un familiar político. Yo siento mucho que tiene que ver con el suegro. Si ustedes tienen un suegro que ya tiene todos los años del mundo, esta persona puede estar falleciendo en este periodo, ¿ok? Y esto puede ser un antes y un después para que usted tenga como más tranquilidad en su vida. ¿Por qué? Porque quizás si usted tiene suegras o suegros conflictivos, lo que puede estar pasando es que su suegra se le bajan los humos y ya deje de estar quizás tirando todo lo que tiene que estar tirando, o mejor dicho, todo lo que tiraba, para quizás tratar de destruir su relación. Aquí está saliendo un antes y un después en su vida por medio del fallecimiento de alguien. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que van a estar ustedes también recibiendo noticias de una persona que se le va a estar como declarando. Esto puede ser una persona extranjera a ustedes, mírenlo aquí, del elemento de tierra o siento mucho del elemento de fuego. Hay alguien que le va a estar mandando un mensajito por medio de una mujer y esto tiene que ver a alguien para ver cómo se puede estar como acercando. Aquí está saliendo que Aries va a estar muy deseada y muy deseado. Ustedes definitivamente van a estar haciendo mucha magia por su casa para conseguir volver a brillar económicamente. Y siento que van a tener varios golpes de suerte, ¿eh? Así que juéguense la lotería, por favor. Las personas que van a estar viajando, no pierdan la oportunidad de apostar en el casino porque que le estoy diciendo que aquí se me un dinero sumamente grande para ustedes y se la pueden estar pegando en grande, ¿ok? Así que ya saben, mucho ojo con sueños proféticos. Porque también a través de sueños le van a estar diciendo ustedes números que van a estar como jugando. O vamos a suponer también que le digan en qué máquina apostar. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española para mis adorados arianos y arianas. En este periodo, bueno, en el corte de sus cartas, aquí está saliendo una mujer del elemento de fuego aria leo sagitario opuesta a todo lo que tiene que ver su relación. Para las personas que tienen una relación, ya saben, mucho cuidado. Para las personas que no tienen relación, igual cuidado con una víbora que va a estar buscando la manera de alejarles el amor. Un dinero bastante bueno y grande viene para ustedes. Suéguense la lotería. Para las personas que tienen pareja, pueden estar teniendo algún tipo de inconveniente o de discusión por medio de su pareja. Aquí se ve que pueden estar sospechando de una infidelidad. Veo una mujer con malas intenciones para ustedes hablando muy mal por envidias, por todo lo que tiene que ver la economía. Aria definitivamente va a brillar. Ustedes van a estar cerrando este año con broche de oro. Así que ya saben. A ponerse las pilas. A no dejar pasar oportunidades. Agárrense por ahí sus numeritos. Vamos a ver si en la taza sale como algo más. Aparte como de los números que ya le di aquí. Los veo con una botella de champán o de alguna bebida espumante celebrando algo que me imagino que tiene que ser el fin de año. O las navidades. Aquí veo que ustedes pueden estar teniendo una bendición de una persona como muy espiritual. Veo aquí el número 8, el número 50. Veo el número 27. Bueno, en el corte de las cartas del tarot de Ryder. Definitivamente pueden estar ustedes cortando con toda la negatividad. Van a estar ustedes invirtiendo en ropa cara, ropa bien bonita. Pero al mismo tiempo siento mucho todo lo que tiene que ver que hay alguien que le va a estar queriendo como cortar su prosperidad por envidia. Siento mucho también que hay alguien del elemento de aire, Géminis Acuario Libra. Que puede estar como que llegando a su vida y estarse como volviendo loco o loca por ustedes. Para las personas que tienen problemas de salud, se van a estar sintiendo bastante como pesadas o pesados. Aquí se ve que tienen que tener cuidado con una situación económica. Marca mucho todo lo que tiene que ver que van a estar buscando la manera de salir adelante. Para las personas que estaban estancadas, veo como un final de un estancamiento. Aquí se ve que la vida le va a estar devolviendo a ustedes qué belleza todo lo que les robaron. Miren aquí, las personas que fueron víctimas de estafas. Viene un cambio maravilloso para ustedes. Aquí está saliendo una persona bastante adinerada que viene a su vida con mucho deseo sexual para ustedes. Siento mucho todo lo que tiene que ver del signo del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados arianos y arianas. Vamos a poner esto por aquí. Arias, 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 Luna, Ascendente y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas, las personas que se sienten muy estancadas o muy estancados. Esto puede ser precisamente por todas las negatividades que las personas negativas, valga la redundancia, están tirando en ustedes. Así que mucho cuidado con esto. De todos modos, se ve que usted logra abrirse sus caminos. Cuidado con una trampa. Arias vuelve a ponerse encima de las ruedas de la fortuna y la prosperidad vuelve y llega a su vida. Por medio de oraciones, por medio de baños y por medio de la fe. Caminos abiertos luego de salir de una época de mucha envidia. Sueños que se hacen realidad. Meditaciones que tiene que hacer usted para limpiarse. Y mucha purificación, por favor, baños con cítricos para que se quiten toda esa envidia y todas esas energías malévolas. De personas que no tienen más nada que hacer con su vida que gastar las tres neuronas que le quedan en andar mandando envidias a las personas que son trabajadoras. Vamos a ver, porque bueno, Arias es demasiado trabajador y trabajadora. Pueden decir lo que sea de usted, pero ahí si no le pueden estar hablando de que usted vaga o vago. Bueno, vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para mis adorados arianos y arianas en este periodo. Vamos a ver, para el mes de diciembre. Teresa, ya descansas. He estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo nuevo y positivo que aún no ves. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espero un camino más fácil. Omega, Victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo. Fiona, ahora que pediste la ayuda de Los Ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda al cielo. Astara, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos no cedas. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes una, porque no tienes suficiente información, perdón. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Estos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los deditos. Vamos a ver, por favor, piensen una pregunta. La moneda le va a estar respondiendo si sí o si no. Las respuestas no. Vamos a ver aquí los números de la suerte. Vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 4, 4 de diciembre. El día más positivo sale que va a ser el 6 de diciembre. El signo más compatible va a ser Acuario y el menos compatible va a ser Tauro. Bueno, vamos a ver los números de la suerte. Van a ser el 69, el 94, el 64, el 44, el 49, el 41 y el 14. Bueno, faltan unos minutitos. La verdad es que la lectura, o sea, ha llegado como hasta ahora, pero los próximos 6 minutos de la media hora que yo siempre le doy a mis adorados arianos, le voy a estar viendo qué más sale en la taza. Vamos a ver. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Aries, el lunes, el lunes, el ascendente y Venus. Bueno, lo primero que estoy viendo es pensamiento de viaje. Muchos se van a estar como mudando o viajando en todo lo que tiene que ver con avión. Veo aquí el número 9, el número 29, el número 17, el número 27, el número 50. Aquí está saliendo que ustedes definitivamente van a estar recibiendo una propuesta de una persona. Se ve aquí una bendición divina, un regalo angelical que viene para ustedes. Veo aquí el número 53. Entonces, Aries tiene que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver los órganos de la cintura para abajo. Definitivamente van a estar cuidándose mucho o pensando mucho en todo lo que tiene que ver con la dieta o algo por el estilo. La energía de la cual se tienen que cuidar como bastante es de las envidias. Aquí veo que ustedes lamentablemente van a estar en el medio de una discusión. Veo que pueden estar empezando, ok, algún tipo como de dieta como de proteína para perder peso rápido. O también puede ser una dieta de desintoxicación. Los veo comiendo como un solo alimento o una sola clase de alimento. O sea, que pueden empezar como con ser vegetarianos, vegetarianas. Pueden estar empezando con la bendita dieta esta, keto, que es cero azúcar y cero carbs. O baja como en carbohidratos. Marca mucho todo lo que tiene que ver. Que Aries va a estar sumamente como pensativo o pensativo. Para las personas que no tienen trabajo veo que van a estar firmando algo. Aries se va a estar dando muchos masajes, muchas terapias alternativas. Aquí los veo que le van a estar dando este masaje con las piedritas estas calientes. Van a estar ustedes como reservando esto. Los veo en el internet comprando como muchas cosas. Aries puede estar yendo a un lugar en donde haya un show con animales. O lo pueden estar viendo esto como por internet. Marca mucho todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un perfume. Van a estar gastando en este mes quizás 3 o 5 días con magia. Eso que significa que ustedes van a estar haciendo mucha magia. Mucha, mucha, mucha magia para salir adelante. Pueden estar pendientes que bueno, yo todos los años les regalo como un video. Para que ustedes o sea, sepan que hacer y que no hacer. Para que el año que viene le traiga como mucha prosperidad y mucha abundancia. De un hecho curioso con una pelota. Aquí está saliendo que pueden estar ustedes buscando la manera. De mejorar todo lo que tiene que ver su suerte a través de los colores de la ropa y de las deidades. Los veo poniéndole muchas ofrendas a todo lo que tiene que ver algunas como deidades. Por ejemplo, aquí tengo el Ashmi. El Ashmi trae como mucha suerte y mucha riqueza. Voy a estar haciendo en la medida de mis posibilidades. Entonces, algún tipo como de video que tenga que ver con ella para que sepan qué ponerle y cómo activarla. Arias definitivamente puede estar como reconectándose con la prosperidad. Arias va a estar empezando a todo lo que tiene que ver algún tipo como de meditación. O de algún tipo como de meditación guiada, así se llama. Para ustedes, o sea, poder como atraer. Aquí veo una persona conflictiva que le puede estar como atrayendo algún tipo como de situación. Relacionada con todo lo que tiene que ver con lo económico. Arias se va a estar sintiendo como muy cansado o cansado. El sueño de Arias va a estar bastante loca o loco. Veo todo lo que tiene que ver compras de último minuto. Arias puede estar trayendo todo lo que tiene que ver con alguien para limpiar como su casa. Con respecto a algunas alfombras o ventanas o todo ese tipo de cosas. Arias va a estar demasiado dulcera, dulcero. Va a estar muy ansiosa, muy ansiosa usted. Va a estar tan ansiosa o tan ansiosa que a veces el sueño se le va a estar yendo. Pero usted ni siquiera se va a estar queriendo tomar como pastillas. Porque va a decir, ¿sabes qué? Pero es que me tengo que levantar a tal hora. Entonces, ¿para qué me sirve tomarme las benditas pastillas? Sí, ya ni siquiera voy a estar pudiendo levantarme. Entonces, es como que el tiempo se le va a estar yendo entre las manos a ustedes. De la nada. Bueno, pues dicho todo esto. Hasta aquí la lectura. Bueno, aquí veo el número 31. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Arias. Saluda, ascendente y Venus. Feliz Navidad. Que pasen sus fiestas de verdad lo mejor posible. Con mucha precaución. En familia. Y que todos sus sueños se hagan realidad. Los quiero mucho. Les deseo todo lo mejor. Y que el 2021 sea el mejor año de nuestras vidas. Bye, bye.